El instrumento de ratificación fue depositado por el director de organismos económicos internacionales del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Carlos Fidel Martín, quien integra la delegación de la isla al foro que sesiona en Ginebra, Suiza. La misión permanente de la nación antillana en ONU-Ginebra calificó de motivo de satisfacción ser de los primeros miembros de la OMC y en particular de América Latina y el Caribe en dar este paso. El acuerdo constituye un valioso logro histórico al representar la primera meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se cumple mediante un convenio multilateral. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas tiene como objetivo la conservación y la utilización sostenibles de los océanos, los mares y los recursos marinos y en su sexta meta recoge el combate a la pesca ilegal y excesiva. En ese sentido, Cuba destacó que al prohibir las subvenciones a la pesca perjudiciales, la sobrecapacidad y la sobrepesca al instrumento contribuye a la sostenibilidad de los océanos. Asimismo, el texto reconoce la importancia de un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y en especial a los menos adelantados. La delegación cubana a la reunión preparatoria de la OMC de cara a la conferencia ministerial 2024 está encabezada por el embajador ante ONU Ginebra, Juan Antonio Quintanilla. Richard Ruiz Julián, Habana Noticiario.